¡Echete un tamborazo, mi hermano! ¡Suscríbete! La narrativa, la voz joven del jaripeo El tigre, el losquite, payaso vaquero loco Tu calozones, onda candelaria, la imparable En el baile, porque tu lo pediste Proma norteño En la parte estelar, río la nueva dinastía Si me permites, no pasaría un segundo sin amarte A la nueva dinastía con todos sus éxitos No me colpares, porque tu vas hasta llamarlo por mi nombre Puertas abren 5 de la tarde El evento inicia 6 de la tarde 90, 200 en taquillo, poco más Reservados de mesa y más Informes con los organizadores Al 772, 125, 90, 30 Cuélamo, cuélamo Coripio baile Jueves 2 de enero 2025 Su tasquillo hidalgo Ya nos vemos Va a estar de poquísima Me hay casi ¡Ah! 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 ¡Ah!